La economía circular es un nuevo modelo económico de producción y consumo sostenible que disocia el crecimiento económico del uso de recursos y la degradación del medio ambiente, proporcionando múltiples mecanismos de creación de valor. Euskadi, en su apuesta decidida por la sostenibilidad de su industria, adopta e incentiva este modelo desde hace años, de cara a mejorar su competitividad, estableciendo el medio ambiente como factor clave de oportunidad. En este contexto, la economía circular se configura como motor para la innovación y la creación de valor, transformando la forma de producir y consumir. Es por ello que los nuevos retos de la economía circular a los que se enfrenta la industria vasca pasan por priorizar al ecodiseño como fase inicial del proceso donde se diseñan productos y servicios que minimicen el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto, Aumentar la remanufactura y reparación avanzada como fórmula para aprovechar los componentes de los productos, evitando la fabricación de nuevas piezas originales y su impacto, obteniendo con ello un ahorro de precio. Incentivar la servitización y nuevos modelos de negocio, como nueva fuente generadora de servicios avanzados en torno a los productos, que aporten valor añadido, ampliando su durabilidad y evitando los efectos perjudiciales de una nueva fabricación. E incrementar el reciclaje y reutilización de los metales y de los plásticos, incorporándolos a la fabricación de nuevos productos, aprovechando su valor económico y disminuyendo la necesidad de nuevas materias primas. Es tiempo de cerrar el círculo. Es tiempo de pensar en circular.